¿Vamos, Pucho? Si, para, 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 para buscar el exterior que no se lo hemos puesto Vos va a detenirme estas cositas Que raro que no esté encontrando porque sabe estar por acá nomas Pero bueno, igual estas son unas cosas básicas que tengo aquí adentro Creo que me lo he olvidado